Fue una mañana tan nublada, donde yo desperté Necesitando de un artista que me hiciera los pintes de colores Andando bajo un cielo gris, te vi en un jardín Un jardín que era pequeño pero lleno de emociones Cambiaste todo mi universo, llenando mi rostro de besos Era tan dulce tu mirada que radiaba luz y me enamoré Oh, 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 oh Aquella villa dulce, ya le dio luz y mil estrellas A un cielo gris que se fue, oh, 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 oh Aquella bella dulce, ya me dio luz y mil estrellas Y de ella yo me enamoré Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti No fue ningún cúpido, fue algo más sencillo Con mano en el bolsillo me le acerqué a su oído Y le dije convencido que estoy enamorado Resuelta en la expresión de amor, me tiene cautivado Doy gracias a Dios y acepto mi llamado Pasarán los años y seguiremos apasionados Fuimos amigos, novios vecinos Y mi señor la dejó conmigo Me han concedido lo que he querido Una petición que hoy se ha cumplido Hoy se alumbró mi destino Poniéndote a ti, amor, en mi camino Cambiaste todo mi universo Llenando mi rostro de besos Era tan dulce tu mirada Que radiaba luz y me enamoré Oh, 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 oh Aquella bella dulcella Me dio luz y mil estrellas A un cielo quisca se fue Oh, 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 oh Aquella bella dulcella Me dio luz y mil estrellas Y de ella yo me enamoré Hoy lleno de mil colores No hay oscuridad que me opaque, hoy tengo más que razones Para valorarte mujer, tú eres mi eterna princesa Eres de mi cuerpo la huella y de mis labios salen promesas Y es que voy a amarte mujer Yo es sencillo escribir canciones, pero cuando se trata de amor Y tener una persona a la cual tú amas, que Dios te la dio Salen este tipo de letras Una mañana despejada, donde yo desperté Conmigo estaba aquella artista que me hicieron los pintos de colores El sol a punto de salir, y tú cerquita de mí Mientras yo estaba de rodillas, agradeciendo a Dios que me enamoré Oh, 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 oh Aquella bella dulcilla le dio luz y mil estrellas A un cielo gris que se fue, oh, 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 oh Aquella bella dulcilla me dio luz y mil estrellas Y de ella yo me enamoré Y así fue que sucedió Y ella llegó y lo cambió todo Y hoy puedo llamarla a mi esposa, Jessica Te amo Te amo Y doy gracias a Dios por tu vida Escribí estas letras mientras pensaba en ti Flow Mowell, DJ Khalil